Curiosidades que no se pueden pasar por alto en lo corrido del debate y la decisión. Mientras en los breaks de cambios de tema los candidatos se paraban en busca de sus asesores y sus equipos de apoyo, un hombre silencioso y prudente llegaba a los pies de la candidata Ángela Hernández. Concentrados charlaban de sus temas hasta el último momento permitido. Y mientras unos se pasaban papelitos de ayudas, otros le apostaban a la memoria frente a las recomendaciones, casos como el de David Suárez y el de Mauricio Aguilar, que juiciosos escuchaban asesoría y regresaban a su sitio, pero sus asesores no perdían oportunidad para reforzar datos, faltando poco tiempo para retomar. Y al que literalmente le picó el puesto fue Emiro Arias, quien cumpliendo el protocolo del debate, debió soportar la picadura de un insecto que según él, en repetidas oportunidades, le hizo ver candela. Pañitos de alcohol fueron necesarios para el candidato y dosis de Loratadina y la atención solicitada al equipo periodístico, quien con asombro no podía creer lo sucedido. Cordialidad se vio en momentos de descanso. Roberto Esmalbach, asesor de campaña de Leonidas Gómez, logró el respetuoso escenario entre los candidatos Arias y Gómez, un momento que no sabemos si sirvió de asesoría a los dos, pero tal vez sí para calmar ánimos del debate. Quien se fue muy contenta y regalada fue Ángela Hernández, quien en sus redes sociales agradeció el detalle que Pedro Severiche le regaló y al que, sin vergüenza alguna, el resto del equipo se coló en indulgencias. Este momento me la regaló Pedro Severiche. Pedro, gracias. ¿Qué significa este detalle? Pues el aprecio, el afecto, desde la primera vez que nos vimos en una entrevista que me preguntaste por qué no me quitaba la cachucha. Con la próxima visita te llevarás una de ellas y esta es una nuevecita que te llevas, con mucho cariño, con mucho apetito, y aquí estoy sin cachucha, te la llevas tú. Están lindos, me las llevo con mucho cariño. Y aquí me dicen que la vaca es que la hicieron entre todos. Que vivan las de televisión. Un ambiente cordial que agradecieron los candidatos en donde, con respeto y camaradería, se logró afinidad con todos al realizar un trabajo impecable de un debate de propuestas en donde uno de estos candidatos será elegido por los santandereanos. Gracias.